Tiene 91 años, es una habitual de las aulas y este año ha empezado a estudiar cine en la Universidad Senior de la UPV. Ana Sabater es el ejemplo de que nunca es tarde para estudiar. Cuando uno se hace mayor lo más importante es tener ganas de aprender. Es el aprendizaje lo que te mantiene en un estado joven. Mientras que se aprende no se envejece uno. Podrás tener teclas físicas, pero la cabeza te funciona bien. Ana es una de las 2.000 personas que este año forma parte de la Universidad Senior, la apuesta formativa de la Universidad Politécnica de Valencia para mayores de 50 años que este año celebra su 25 aniversario. 25 años en los que han pasado más de 33.500 estudiantes por sus aulas en los tres campus y que este año tienen a su disposición 63 cursos monográficos, actividades complementarias fuera del aula y la novedad del grado Senior UPV, un grado de cuatro años de duración, para quienes decidan continuar sus estudios. Yo creo que hay una vinculación alumnado, por lo menos gestores o universidad importante, porque nos acogen con mucho cariño pero también nos exigen mucho. Y bueno, es un alumnado cada vez más formado. Cuando comenzamos con alumnado, pues posiblemente muchos no hubieran hecho estudios ni primarios y ahora es un alumnado con sus titulaciones, con sus carreras profesionales desarrolladas. Con la apertura del curso académico celebrado en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia, arranca uno de los cursos más especiales de la Universidad Senior, que además reconoció de manera pública la trayectoria académica de una década a los mayores de 85 años.